¡Vamos, milas a los ciudadanos! ¡Aplausos! 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 De esta manera, el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Iresi, acompañado de una delegación del Congreso de Diputados de España y el presidente de ANDA, inauguraron el servicio de agua potable y saneamiento para comunidades del sector Los Marranitos. ¡Aplausos! 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 Es simbólico y esta fecha será memorable para Zacatecoluca. Y en el año 2008, cuando recorrimos esta comunidad, no como médicos, sino como alguien que aspiraba a convertirse en alcalde de Zacatecoluca, la primera comunidad que visité, y lo digo siempre, fue San José de la Montaña, al final de esta calle. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí fue la primera comunidad que había visto. y había reunido a personas de distintas comunidades allí. Y recuerdo que en aquel momento, cuando hablamos de las necesidades, se priorizó el agua potable. ¿O no, compañero? ¡Sí! ¡Sí! ¿Están de acuerdo que esa fue la prioridad? ¡Sí! ¡Sí! Yo no lo digo! ¿Fue la prioridad? ¿Sí o no? ¡Sí! Aquí hay un pueblo que está confirmando lo que nosotros hemos dicho. Fue la prioridad y en aquel momento sabíamos que el reto era tremendo. El reto era duro. Había transcurrido décadas y décadas, aspirando a tener el agua que ellos sean el espacio donde ellos no lo pueden hacer. Pero al pedir sobre que comunales, también porque parecen insuperables, hay que ponerse a trabajar. Lo primero que hay que hacer es que las comunidades, así como están aquí, organizarlas y identifiquen cuáles son sus prioridades. Esa es la base social de todo el proyecto. 16 comunidades se verán beneficiadas con este proyecto. Cabe mencionar que el sector había estado olvidado por otros gobiernos y es primera vez que cuentan con agua domiciliar. Es una gestión que el alcalde Francisco Salvador Iresi realizó con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo con una inversión de más de 3 millones de dólares y favorecerá a más de 4 mil habitantes del territorio de Los Marranitos, al sur de Zacatecoluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.